Los centros de gestión para la reducción de riesgos están a cargo de elaborar la información a nivel local para que las autoridades logren disminuir las vulnerabilidades del territorio. Una herramienta asociada a este trabajo son los sistemas de información geográfica o SIP. El SIP es un sistema de información utilizado para ingresar, almacenar, recuperar, manipular, analizar y diseminar datos georreferenciados a fin de brindar apoyo en la toma de decisiones sobre planificación y manejo del uso del suelo, medio ambiente, transporte, instalaciones urbanas, gestión de riesgos y otros. La información geográfica tiene un carácter espacial, es la parte gráfica, en este caso tenemos el ejemplo de un río, puede ser el ejemplo de otro objeto lineal, areal o puntual del terreno y la información geográfica tiene un atributo, tiene características, que en este caso son los datos alfanuméricos. Por ejemplo, a nivel territorial, los sistemas de información geográfica son imprescindibles los centros de riesgo, hoy en día un centro de riesgo sin un sistema de información geográfica es imposible dirigirlo, porque es toda la organización de la información. Los SIP han contribuido a la sensibilización de las autoridades locales y de la población en general sobre la dimensión de los riesgos a que están expuestos y en consecuencia a que actúen sobre las causas que los originan. La ciencia de la información geográfica es la que está relacionada con la captura, el almacenamiento, el procesamiento, la manipulación, el despliegue, la recuperación y la planificación de los datos geospaciales. Los objetos geospaciales se pueden representar en los sistemas de información geográfica de forma ráster y de forma vectorial. Por ejemplo, esta construcción que tenemos aquí, la podemos representar de dos formas. Representar de forma vectorial, en este caso se genera mediante puntos, líneas y polígonos de forma ráster, cuadriculando el espacio en una matriz, es lo que conocemos como los píxeles. ¿Cómo vamos a organizar la información? O sea, ¿qué elementos debemos mapear, debemos representar? Los límites territoriales, la ubicación de todos los puestos de dirección, del puesto de dirección de la defensa civil, del municipio, de los diferentes puntos de alerta temprana, de los diferentes lugares donde se ejerce la dirección de los desastres. Las áreas vulnerables, los embalses, los ríos, los canales, los aeropuertos, las plazoletas, los corredores aéreos, las intuiciones médicas de medicina veterinaria, de sanidad vegetal, para todos los problemas de desastres epidemiológicos. Los comandos de los bomberos, las entidades que manipulan sustancias peligrosas, los albergues y centros de elaboración de alimentos para cuando tenemos que evacuar el personal, los radios aficionados. ¿Dónde está la ubicación de las plantas de agregación de electricidad? Las bases de transporte y la ubicación de todas las estaciones meteorológicas, los radares. La visibilidad de los datos es clave en la toma de decisiones para el ordenamiento del territorio y la evaluación del impacto del desastre. Para ello es fundamental las bases de datos. Es un trabajo que hay que hacer en los centros de gestión para la reducción de riesgos. Tenemos que caminar todo el territorio, vivienda a vivienda. Fuimos adaptando todas estas bases de datos a un software que nos fuera mucho más fácil para trabajar y para ir guardando toda esta información. Este software que ustedes ven aquí nos permite a nosotros registrar toda la población que tenemos en el territorio, con nombre y apellido, la edad, censo, número de carnet de identidad, dónde vive, por qué tipo de peligro se oferta. Uno de los aspectos más importantes de los SIC en los centros es que permite visualizar los resultados de los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos. Ya desde aquí, utilizando el sistema geográfico Mapinfo, esta base de datos, estamos alertando a las autoridades del territorio a la hora del enfrentamiento de un desastre, qué es lo que tenemos, cuáles son las medidas que tenemos que adoptar. La visibilidad que proporciona el sistema de información geográfica constituye una herramienta clave en la toma de decisiones para el ordenamiento territorial, la evaluación del riesgo y el impacto de desastres, contribuyendo con el fortalecimiento de un enfoque preventivo en la agenda de desarrollo. ¡Suscríbete al canal!